Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Ha llegado por fin el esperadísimo final de The Acolyte Masters y este no ha decepcionado para nada, mostrándonos más de esta historia oscura sí con Noshia y con Kaimir, pero sobre todo las verdaderas caras de esta serie con los Jedi y también con el verdadero titiritero Sith. Es por eso, como es toda una tradición del canal, que revisaremos lo que nos dejó este capítulo 8 final de esta temporada 1 de Diácola y de nuestro final explicado, que por como acaba esta temporada, pide a gritos una temporada 2 Masters. Así que no está de más que les advierta que hablaremos de gordos spoilers en la parte siguiente. ¿Conoces la tragedia de Darth Plagueis, el sabio? Y sí Masters, entrando en nuestros aspectos generales antes de revisar los tres actos, tenemos que señalar que pese a las cosas criticables que tuvo esta serie, particularmente en su estructura y montaje, aquí sí en este final tiraron la casa por la ventana porque no solo resolvieron todo con Sol, Oshia, Kaimir o Mei, sino que el bendito combate con sables de luz entre Kaimir y Sol fue una puesta en escena sacada del cine de Kurosawa, con toques modernos totalmente muy samurai y oscuros. Y en esos momentos ahí sí, como diría el galenerso de esta galaxia, eso fue cine, Masters. Pero también Masters fue absoluto cine ver a los dos grandes maestros de la luz y la oscuridad en estos tiempos, el mismísimo maestro Yoda del lado de los Jedi, que debo decir que salvó mi bigote de ser purgado, Masters. Y justo con el pequeño maestro verde así podemos ver al gran maestro de la orden abriendo toda una caja de Pandora de cara a una anunciadísima temporada 2 Masters, porque en el otro lado también vemos al moon más querido de todos, el bendito Darth Plagueis el sabio, con sus ojos de Sith claramente corrompidos viendo a la distancia a lo que creemos es su aprendiz. Y curiosamente él está en este mundo misterioso con minas de cortosis, en un claro guiño sutil a la novela de Plagueis de James Luceno, uno que pinta ser el mundo de Val Demning, aunque no se nos ha confirmado oficialmente. Y estos dos cameos, Masters, son sendos bombazos y manotazos en la mesa que da esta serie, porque hacen más obvio aún que el plan de esta serie siempre fue desarrollarlos en una eventual temporada 2, así como las temporadas 2 de Star Wars han desarrollado a otros personajes o cameos de mayor forma. Y ojo que la temporada 2 ya se ha hablado un montón de veces por la showrunner Leslie Hedland. Así que en las predicciones previas a esta serie de que Yoda y Plagueis terminarían apareciendo, metimos justo gol al minuto 95 y salvamos el partido, Masters. ¿Quién te dijo? Yo te dije. ¿Quién te dijo? Yo te dije. Pero siéndoles muy franco, Masters, este capítulo pienso que fue una muestra de lo que debió de haber sido la serie desde el principio, sobre todo en el montaje, en la música de Abels o en la dirección de Janelle Culpepper que me pareció la mejor de toda la serie, y sobre todo sí en la escritura. Vaya, si hubieran mantenido este tono casi todo el tiempo, la serie hubiera sido mucho mejor. Y también creo que la historia de Sol y los Jedi del pasado fue una cortina de humo, para poder introducir a Osha como la aprendiz de los Sith en una historia de venganza light a lo Kill Bill. Porque esta serie en resumidas cuentas es Kill Bill pero sin mucha menos sangre y mucho más light. Vaya, también fue una gran pérdida lo que pasa con Sol, pero su muerte pues estaba más que cantada casi desde el inicio de esta serie. Y bueno, creo que siguen construyendo con Osha y con Mei, donde debo decir que este es el capítulo donde más brilla Osha por dar su paso a la oscuridad, pero también Mei porque se queda en esa red de araña que es Vernestra. Así que creo que también esta serie termina por hacer el típico desarrollo que hacen las temporadas 1 de casi cualquier cosa para presentar los personajes y plantear nuevos conflictos. Y particularmente con Diácoli sí siendo más lenta en algunos momentos, sobre todo porque es una nueva era y con personajes nuevos, unos de los cuales no tenemos nada de conexión. Un tanto similar pues a lo que pasó con Bad Batch 1 y Rebels 1. Y sí, claro, el inicio de Diácoli tuvo sus claroscuros, pero este final es una clara muestra del potencial que hay en esta serie y de lo que debió de haber sido. Y en resumidas cuentas, Masters, creo que fue el mejor capítulo de la serie, a un mismo nivel de lo que fue ese quinto capítulo nocturno donde Kaimir se voló la barda con su brutalidad. Y sobre todo creo que aquí se mezcló muy bien lo que es Star Wars sobre todo con la era de las precuelas, teniendo en este capítulo Jedi, Sith, sablazos, complodos oscuros y hasta intriga política en el Senado. Donde justamente es muy interesante saber que se confirma que Kaimir, que ahora es quien sostiene la serie, es un ex discípulo de Dernestra Roe, y que ella lo esté tapando todo mostrando lo más podrido de los Jedi. Cegados pues todos ellos y sobre todo ella por su posición política en un supuesto control de daños. Así que ahora que está confirmado que Kaimir tiene el legado de Darth Bane y de Plagueis bajo sus hombros, al igual que su nueva pupila Osha, sabiendo que todos ellos fueron discípulos de Plagueis previos a Darth Sidious, antes pues de que Plagueis encontrara al mero mero sabor ranchero que sería el auténtico dominador del Senado, Mastis. Uno que aún no nace, Mastis, porque faltan otros 35 años para que se engendre Sith Palpatine. Así que particularmente pese a que a algunos no les guste, porque siempre pues las opiniones o los gustos son subjetivos, yo personalmente sí estoy mega a bordo para una eventual temporada 2 y más, ya sabiendo que se desarrollará más de los Sith y los Jedi con Yoda y Plagueis como ganchos principales. Ok, pero entrando en los tres actos de este final son muy simples, el inicio es el planteamiento de la llegada a Brindog, el segundo es el combate ahí hasta la muerte de Sol, y el tercero es un largo epílogo con las gemelas, los Sith y Vernestra tapándolo todo. Ok, en el primer acto, Mastis, esta historia nos comprueba cómo esta es en realidad la parte 2 de una larga película conectando con el capítulo 6, en ese momento donde Osha se puso el casco de Kaimir, viendo cómo esto se pone súper Darth desatando sus emociones oscuras, y con ese poder de la posesión de las brujas apenas si Kaimir la puede detener. Vaya, esto sienta las bases de lo que puede ser el poder desatado de Osha eventualmente, pero también el tono de tragedia oscura de este final. Pero ella aquí ve una visión del futuro creyendo que su hermana va a acabar con Sol, y por eso hace un pacto con Kaimir para ir a Brindog juntos, aunque paradójicamente es el hecho que la lleva a dar su paso oscuro final. Y lo interesante ahí es que el Moon Darth Plagueis es quien los observa partir, dejando entrever claramente que él ha sido el verdadero titiritero todo este tiempo, y por eso ahora podemos entender lo de la Mina de Cortosis, que justo en una mina Sith, Darth Plagueis mató a su anterior maestro, Darth Tenebrus. Y por eso también podemos entender por qué Kaimir es tan poderoso, que sí es un Sith 100%, al igual que es un ex-Jedi, entrenado pues aparentemente por el Alien Moon todos estos años. Y sí, Masters, en cuanto vi a Plagueis hasta asusté a mi bebé gritando como la loca Flanders. Y bueno, tras confesar Sol sus pecados ante May, como ya suponíamos, ella se le escapa, y tienen así una breve persecución al puro destilo de Star Wars en aves, para acabar los dos así en tierra en Brindog, con Sol creyendo que va a poder revelar toda esa verdad ante el Consejo Jedi, y también ya sabiendo él que en realidad Osha y May no son gemelas, sino parte de una misma persona que fue dividida en dos cuando fueron creadas por Aniseya gracias a la vergencia profunda en la Fuerza, una que existe ahí en el planeta Brindog. Y claro, por fin conocemos al misterioso senador opositor Ryan Corp, encontrándose ante Vernestra Rowe, que ya se nos había cantado desde el capítulo 6, que pretende transparentar a los Jedi, imponiendo pues una ley en contra de esta orden. Vaya, es clarísimo que en él los Jedi tienen un enemigo, y que a él para nada le gusta como ellos se venden como los defensores de la libertad y de la paz. Y ojo, Masters, que este senador puede incluso estar manipulado por los Sith o conectar con ellos, porque después de todo sabemos que los lores del Sith siempre estuvieron infiltrados en el Senado, como esto fue muy claro desde Legends con el propio Plagueis o el propio Palpatine Masters. Así que aquí descubrimos que el Senado también está a punto de enterarse del asesinato de un montón de Jedi, y justo Vernestra va a taparlo todo sabiendo dónde está la nave Poland de Sol, por eso ella va hasta Brindog. Y es así pues que el resto del primer acto acomoda todas las fichas con Sol en la fortaleza de Brindog buscando a Mei, al tiempo de que Oshai y Kaimir llegan. Y así todo esto se convierte en un choque de trenes al momento que los mentores se ven cara a cara para continuar lo que dejaron pendiente de su combate en Kofar, aperturando aquí el Acto 2 Masters. Y esto es vital porque el combate entre Sol y Kaimir tiene su propio estilo, en algo que también evoca las precuelas pero que tiene toques orientales y muy samurai. Vaya, aquí creo que la serie se vuela la barda porque nos ofrece una coreografía a nivel Dios Masters. Y esto se nota en muchísimos elementos, como el salto a cámara lenta que hacen en el puente Sol y Kaimir, o también el teras casi de Sol aplicándosela a Kaimir, todo para ver cómo este aprendiz de Sith le lanza sus dos sables, y Sol hace aquí una auténtica demostración defensiva de maestría Jedi usando la fuerza. Vaya, siéndole sincero Masters, hace mucho, mucho tiempo que yo no veía un duelo así, quizás desde Lanakin contra Obi-Wan de las precuelas, y de eso ya pasó un chorro de rato y así que esto es digno a destacarse. Pero lo mejor de esto es cómo el maestro Sol acaba venciendo a Kaimir, esto en el momento justo desarmándolo, partiendo como todo un samurai la parte superior de su emisor y dejando a Sokaiber también expuesto. Claro, al paralelo las gemelas Osha y May también tienen su enfrentamiento, y esto les da mucha más profundidad pero me parece súper destacable, que pese a que es la misma actriz o sea Amanda Stenberg, esto a nivel de dirección y CGI está muy bien ejecutado, porque jamás te das cuenta. Y es así que May busca decirle a su hermana Osha de la mentira con la que ha vivido todos estos años sobre que Sol mató a su madre, una que todavía desconoce. Y es así que cuando llegan el resto de los Jedi, todo termina por eclosionar en el patio, ya que Sol aquí tiene a Kaimir rendido y sorpresivamente es detenido por May desarmándolo. Así que las dos gemelas colaboran en la caída del Jedi, pero justo aquí con May aplican una buena movida en dirección dejando expuesto su Kyber para después ver cómo Osha lo sangra en un bello rojo carmesí, algo muy bien ejecutado a nivel de guión y dirección, Masters, abollándolo y viendo así la rasgadura. Porque este momento Masters se construye como una gorda catarsis para que Osha dé su paso final a la oscuridad, justo con quien era como su padre, Masters. Así que aquí la típica historia familiar de Star Wars se vuelve a reflejar con la ex aprendiz acabando con el padre adoptivo o mentor luminoso. Y esto es una enorme tragedia, porque sabemos que en la última confesión Sol creía que hacía lo correcto. Y lo curioso aquí es que se lo dice a May, mientras que en secreto escucha a Osha. Pero lo que es súper curioso aquí es que quien escucha todo esto también es Kaimir. Y esto es clave de cara al futuro, Masters, porque ahora él sabe que las dos gemelas fueron creadas por la manipulación de las brujas en una vergencia de la fuerza que hay en ese planeta. Algo que puede crear vida. Y esto, Masters, ya plantea para el futuro eso que nos dijo el canciller Palpatine en la ópera en la mítica escena del episodio 3, de que justamente su maestro Darth Plagueis el sabio, a quien vemos en este episodio, potencialmente como el maestro tras bambalinas de Kaimir, y quien lo entrenó como un Sith, pues que justamente este maestro de los Sith en Osha en May y en esa vergencia en Brendok, ya tiene un medio para experimentar con los midichlorians y crear vida. Que esa era la gran leyenda de Plagueis. Todo pues para lograr el fin último de los lores del Sith, que es vivir eternamente en el mundo terrenal. Vaya, no podría haber nada más George Lucas o Precuelero, que esto que se acaba de sembrar aquí en Brendok con las gemelas, su legado y con Plagueis. Darth Plagueis era un señor oscuro de los Sith, tan poderoso y tan sabio, que usaba la fuerza para influir sobre las midichlorias y crear vida. Claro, solo en el final trata de abogar al buen corazón de Osha, diciéndole que la iban a alejar de él y que por eso no le dijo la verdad, y que lo ocultó todo para que cumpliera sus sueños y que solo trataba de protegerla. Pero en Osha pues ya no queda nada de luz, porque como ella nos dijo, nunca pudo dejar sus apegos atrás. Algo pues muy Anakin Masters, porque este personaje también ha tenido docenas de paralelismos con la historia de Skywalker. Pero lo que es oro puro aquí, es que ahora sabemos que en su inmenso dolor, Osha termina quitándole la vida a Sol, sin usar arma alguna como se nos permitió que así debía de hacer un Sith desde el primer capítulo. Y ahora pues en este estrangulamiento oscuro se cierra el círculo, pero no con Mace, sino con Osha. Y lo mejor es que para que esto sea más Sith aún con Darth Osha, ella termina por quedarse con el sable de Sol para sangrar su Kyber en un bello rojo carmesí, viendo claramente este proceso de lo que hacían los usuarios oscuros de derramar su inmenso dolor y su ira en su Kyber, para cambiarlo de color de azul a rojo por primera vez en live action en la historia de la saga, algo de lo cual solo habíamos leído en novelas o visto en cómics. Y es así, tras la trágica muerte de Sol, que llegamos al acto final en un largo epílogo, Mastis, justamente con Osha con su sable sangrado, buscando salir de ahí con su hermana hasta llegar así al árbol punta. Pero es aquí que Vernestra llega tarde abriendo con una docena de Jedi, y sabe claramente quién está detrás de todo esto y a quién ha estado persiguiendo. Voy a voltear hacia la derecha y voy a decir... Uy, cabrón, me vio. Algo que claro, Mastis, estaba mega cantado, desde cuando Kymir mostró su sexy espalda latillada, en ese mismo capítulo que vimos casualmente el sable látigo de Vernestra. Así que ahora sabemos que él fue el ex aprendiz desviado al lado oscuro de Vernestra Roe, en un pecado Jedi que ella quiere tapar. Una historia que aún desconocemos y que seguramente descubriremos en el futuro. Y eso en realidad es todo el punto de lo que pasa al final. Porque ella claro, honra al maestro Sol al final, pero también siente la presencia de Kymir. Así que los dos, pues, y su historia de todo lo que sucedió en su pasado, será parte del conflicto esencial a desarrollarse en la temporada 2. Y es con esto que al final Osha y Mei hacen las paces y se dan un caluroso abrazo en el árbol Bunta. Pero es Kymir aquí quien les hace saber que los Jedi las podrán encontrar muy fácil así como él las encontró. Y con eso se vuelve mucho más claro el destino de las dos, con Osha ahora sí decidiendo por sí misma en convertirse en el aprendiz oscura de Kymir. Y curiosamente a Mei le aplican un nombre de Negromasters. Porque Kymir usa el poder de la fuerza para borrarle su memoria a los últimos 16 años de su vida. Para que con esto, pues, se cierren los cabos sueltos para que los Jedi no sepan nada del regreso de los Sith. Algo que claro, es conveniente a nivel de guión, pero también sabemos, pues, que los Jedi jamás sabrían sobre el regreso de los Sith. Y al mismo tiempo usan a Mei aquí como una especie de chivo expiatorio, junto con la muerte de Sol para que el resto de la orden Jedi tenga una resolución a los múltiples asesinatos de los miembros de su orden. Pero aquí queda la promesa, pues, de que ambas gemelas se volverán a ver. Y después de todo, ya sabemos que forman parte de una misma persona. Pero lo curioso aquí es que las gemelas acaban en caminos opuestos a donde comenzaron esta serie. Con Mei, pues, borrada de memoria, pero empezando a recordar algo y estando dentro de los Jedi, porque Vernestra busca usarla para poder dar con su ex aprendiz, Kymir. Así que esa es la promesa con ellas de cara a una temporada 2, Masters. Porque de una forma u otra, Mei estará colaborando con los Jedi, mientras que con Kymir y Osha es todo lo contrario. Los dos se asumen como maestro y aprendiz en la regla de dos, comenzando así su entrenamiento oscuro formalmente como Sith, con unos tétricos violines también detrás. Y curiosamente, viendo una puesta de Sol como es clásico en la saga. Aunque claro, habrá que ver qué tanto de esto está permitiendo Darth Plagueis, Masters, porque si ya hay un tercero en discordia en la regla de dos, o sea, el acólito, además del aprendiz y el maestro Sith, esto quiere decir que Kymir ya está buscando tener un pupilo para intentar asesinar al maestro Sith Moon. Así que este hecho, pues, también dará de qué hablar de cara al futuro en la siguiente temporada. Porque también veremos poderes oscuros enfrentados, ese es todo el punto de los Sith. Y claro, el epílogo con Vernestra es ver cómo ella tapó todo claramente, siendo una corrupta Jedi que ya comenzó esta desviación de la orden Jedi en meterse en asuntos políticos, algo que 87 años después en los tiempos de las precuelas los llevará a su destrucción. Y vemos cómo ella da un testimonio con verdades a medias ante el Senado, y con el canciller de esta época que es un alien tarzún llamado Drelik. Y es que mucho de lo que se dice aquí de que Sol cometió decisiones egoístas justificándolo todo, aplica también para la propia Vernestra. Esto pues de una interesante manera, porque ella también ha mantenido un secreto al igual como lo hizo Sol con todo lo que sucedió en Bremdo. Pero ella lo está haciendo para que nadie sepa que su ex-aprendiz Skymir es quien está haciendo el caos en estos tiempos y que se desvió a la oscuridad, sin que ella sepa aún que es un Sith, aunque probablemente ya está conectando los hilos. Así que desde cierto punto de vista ella tiene los mismos pecados que Solmasters, y esto sin duda es muy rico y interesante, porque Vernestra pues está igual de manchada, aunque usa justamente como chivo expiatorio a Sol como el Jedi que ocultó todo y el autor material de los últimos hechos. Y por eso pues esta última escena es súper rica, porque Vernestra también dice que el Alto Consejo Jedi condena al Maestro Sol como el culpable ante el Senado. Pero ella pues como metáfora que es la muestra viva de la corrupción dentro de los Jedi, va justamente a confesarle sus pecados a quien es el símbolo de la luz dentro de los Jedi, justo pues el Gran Maestro Yoda. Así que esto es clave, Masters, porque nos da a entender de que Vernestra va posiblemente a revelar sus cartas ante todo el Alto Consejo Jedi para perseguir a Kaimir, y esto pues nos puede acercar a descubrir cómo Yoda descubrió de la Regla de Dos, como sabíamos de esto desde las precuelas. Esto pues sin que sepan del todo los Jedi y el regreso de los Sith. Pero lo que es clarísimo pues es que esta temporada 1 de Diacolite planteó a los personajes un conflicto mucho más grande, y que tendremos también personajes icónicos y de mucho mayor peso que se guardaron como grandes cameos para desarrollarlos de mayor forma en una eventual temporada 2, tal y como son el Gran Maestro Yoda y el propio Darth Plagueis. Así que sin duda esto está más que cantado para poder ver sí una continuación con Diacolite 2 Masters. Pero si también te debes saber las curiosidades de este episodio final, o 13 datos únicos en la historia de Darth Plagueis, esas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra de Lucid.